Desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Nero de Santander y el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado estamos convencidos que apostarle a la educación de nuestras mujeres es fundamental. Por eso hoy, en unión con la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, estamos graduando a mujeres en este importante diplomado en Derechos Humanos. Creemos y seguiremos fundamentalmente proporcionando estas herramientas para las lideresas de Santander. Queremos seguir apoyando, y no solamente en diplomados, sino también en futuros programas de especialización, porque creemos que apoyar a nuestras mujeres y generarles estos espacios de aprendizaje son fundamentales para que puedan desarrollarse y apostarle no solamente a una autonomía económica, sino para desarrollar sus procesos en liderazgo y transformación verdadera para nuestras mujeres y sus familias en Santander. Para la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga nos complace hoy, junto con la Gobernación de Santander, especialmente a la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, hoy darles ese certificado del Diplomado de Derechos Humanos a estas lideresas de diferentes comunidades que han participado y han culminado con éxito este esfuerzo. Por eso para nosotros nos complace y seguimos en esta labor de seguir apoyando con ese granito de arena del conocimiento a tantos otros líderes para que su participación en sus comunidades sea cada día más efectivo y más eficaz. Para todos, mil felicitaciones.